En la delicia de Maite cocinamos paletilla de cochinillo al horno Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Depende de como sea de grande la paletilla de cochinillo vamos a necesitar de una cabeza a dos Yo con una cabeza he tenido suficiente, pero si os gusta mucho el ajo podéis echarle dos cabezas de ajo Por supuesto vamos a empezar pelando nuestros dientes de ajo Una vez que tengamos todos los dientes de ajo pelados y lavados, los secamos muy bien y vamos a trocearlos Como veis los trozos no tienen que ser ni muy pequeños ni muy grandes Podéis dejarlo enteros, pero a mí me gusta más de esta manera Ponemos la paletilla de cochinillo en la bandeja de horno Como estáis viendo yo lo he forrado de papel de aluminio o papel de plata Y vamos a untar muy pero que muy bien de la manteca de cerdo Por supuesto también le damos la vuelta y lo untamos por la otra parte Y dejamos unos trozos de manteca de cerdo por alrededor de nuestra paletilla Le ponemos sal por todas partes, tanto por una cara como por la otra Y también le vamos a poner, como no, pimienta negra Que como siempre os digo, si es recién molida, muchísimo mejor Le ponemos bastante pimienta negra, tanto por una cara por supuesto, como por la otra Si queréis podéis dejar unos granos de pimienta negra por alrededor Pero ya os digo que con esto es suficiente Le ponemos las hojas de laurel Y los ajos que los hemos troceado, los ponemos encima de la paletilla Y por todo alrededor Bañamos la paletilla de cochinillo con nuestro maravilloso vino blanco Y luego le ponemos el vaso de agua Lo metemos a 200 grados precalentado durante 60 minutos Pasado este tiempo, sacamos del horno con cuidado de no quemarnos Y le damos la vuelta a la paletilla Con un cuchillo le vamos pinchando para que suelte su jugo Y de esta manera va a hacer que nuestra piel se quede sequita, crujiente y super dorada Volvemos a meter en el horno 200 grados Otros 60 minutos hasta que la piel esté bien dorada y crujiente Una vez pasado el tiempo, mirad, este es el resultado Una piel dorada, como estáis viendo, super crujiente Y por dentro una carne muy pero que muy jugosa Toda una delicia La podéis acompañar con estas patatas como he hecho yo Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta paletilla de cochinillo al horno Si te ha gustado mi receta regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información